Nosotros somos un grupo de emprendedores, de artesanos que producimos con nuestras propias manos y siempre estuvimos invitados a feriar en el Disfrutabaía, que es una feria que la organiza Cultura. Lo que a nosotros nos hace ruido es que esta vez invitaron a una feria privada y no a los emprendedores que nos pusimos la feria al hombro todo el año. Cabe destacar que la feria del Galpón es una feria privada, que solo hay gente que revende, no que produzca. ¿Ustedes les han notificado efectivamente que no tienen que ir, que esta vez no van o nadie les dijo nada? En realidad nadie nos dijo nada, nos enteramos porque empezamos a ver los flyers del Bahía Disfruta publicados en las redes sociales de los emprendedores que asisten a esta otra feria. ¿Quiénes son los responsables que organizan justamente esta cuestión? Mirá, yo creo que la feria la organiza Cultura. Lo que no entendemos y exigimos, nos gustaría tener una respuesta del por qué esta vez no invitaron a los emprendedores de siempre. Y están haciendo un Bahía Disfruta cuando supuestamente no iba a haber Bahía Disfruta. ¿De cuántos emprendedores estamos hablando aproximadamente? Y cuando se junta un Bahía Disfruta hay alrededor de 250 o más emprendedores. 300 te diría, más o menos. Y más los food trucks y demás. Esta feria, que está invitada ahora por Cultura a hacer este evento, es una feria cerrada. O sea, te cobran, a nosotros nunca nos cobraron los puestos para el Bahía Disfruta. Acá te cobran el puesto y no solo tienen este evento en este momento, sino que tienen Parque Boronat, Paseo de la Mujer. O sea, todos los lugares muy populares y de mucha gente de Bahía los tienen copados. Si vos venís a pedir permiso para feria en esos lugares, te dicen que no porque ya pertenecen a... Estamos hablando de espacios públicos que se usan con un rédito. Porque estos están... Tienen un valor y no es un valor barato. Barato.